¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. ¡Hola! Bueno, hoy vamos a hacer expectativa versus realidad. ¡Os dejo conmigo! ¡Expectativa! ¿Sabéis qué? El colegio es lo más bolo. ¡Porque no tengo nada, muchos deberes! ¡Realidad! Tengo muchísimos deberes, no tengo tiempo para nada. Odio el colegio. Y encima voy a sexto. ¿Sabéis que cuando vas tú a tercero? ¡Off! ¡Expectativa! ¡Te mando un poqués o los deberes! ¡Realidad! Tengo tantos deberes que no tengo tiempo para nada. Encima, mis padres me mandan muchísimo deberes. Y encima, yo quiero jugar con el slime, pero no puedo. ¿Por qué tengo que hacer deberes si mis padres no me dejan utilizar el móvil hasta que no haya hecho todos los deberes? Y todas las cosas de la casa. Porque me mandó a hacer todas las cosas de la casa, hacer los deberes y estudiar. ¡Mijita! ¡Estás a pie! ¡No! ¡Espera! ¡Adiós! ¡Sí, sí, mamá! A ver... ¡Ay, mamá! ¡Sí, dime! ¡Hola! Te voy a regalar un iPhone. ¡Un iPhone! ¡Te has portado genial! ¡Gracias! ¡Ya sacó muchísimas notas! ¡Gracias! ¡Realidad! ¡Hola, mamá! ¡Mijita! ¡Te ha ganado un buen viejito! ¡Más viejito! ¡Es un Samsung de todos! ¡Es pequeñito! ¡Pero muchas gracias, mamá! ¡Y en Gaya! ¡Vijita! ¡Expectativa! Como me han comprado un Maurice Steve orgullosa, hasta me han comprado esta llaveva tan mona. ¡Ay, me voy contenta al colegio! ¡Y! 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 Bueno, es hora de ir al colegio. Más cosas para hacer. Bueno, al menos a mí me han regalado estos cascos. Me encantan. Aunque prefiero... ¡Hijita! ¡Eso es el mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, mamá! ¡Madre mía! A mí yo me voy sexy, así, con mi camiseta, así. Y yo me voy al colegio. ¡Os quiero! ¡Voy a la primera! ¡Realidad! Bueno, yo no he tenido tiempo de arreglarme, pero así es la vida. Me voy a ir en pijama. ¡Llego tarde! ¡Ay! Mirad este vestidito. ¡Me queda genial beber al colegio! Espero que os haya gustado este vídeo. Bueno, suscribiros, dadle a like, y besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!